La financiera dijo mío que está preso justamente porque si él paga su dinero creo que no tiene el desprecio. Eso es lo que yo pensaba que si usted iba a pagar gallina, incluso él fue al palacio y le dijeron que lo deposité en el banco el dinero y ahora depositando y todo por todo está preso. Yo no entiendo por qué está preso, porque se supone que si usted enseña esa factura que él pagó de banco, yo creo que no tiene que estar preso. ¿Quién lo ha demandado a él? Lo demanda a él porque ella es una mujer que todavía anda atrás de él, todavía está enamorado de él y yo ni quiera le hacer la vida imposible. ¿Entonces por eso? Sí, yo digo que por eso porque si ella le manda el dinero y cómo quiere irme jodiendo, yo digo que por eso. Entonces tampoco en el trabajo se aparece con policía, buscándolo y haciendo el pantalopote. ¿Cuál es el monto de la manutención? 5 mil pesos que yo también veo que eso es algo que es muy alterado para un muchacho que lo que está ganando es porquería. 5 mil pesos. ¿Mensual? 5 mil pesos. Y yo no creo que eso es legal. Que un muchacho pague 5 mil pesos. Y tiene otra familia, tiene niños chiquitos que va a tener que pagar casa, pagar el cable, pagar el dinero. ¿Entonces qué es lo que ha pasado usted ahí? ¿Por qué ella lo denunció según usted? Ella lo denunció porque a lo que se ve, ella lo que anda atrás es fumoletado y llamándolo a las 3 de la mañana, a las 4, donde la otra mujer, para que coja para allá y eso es lo que ella está haciendo. Lo que ella está enamorada del hijo mío y lo que anda es provocando a donde quiera. ¿Ustedes tienen pruebas de que él le deposita su dinero? Oh sí, era la tioneta. Él se fue solicitado en el banco. Bueno, ¿entonces qué le piden ustedes a las autoridades? Bueno, que la autoridad no me caiga el asunto y que chequeen, que vea bien, porque esto es un abuso. Si mi hijo está pagando, ¿por qué tiene que estar preso? ¿Cómo el nombre de esos muchachos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!